bueno aquí estamos implementando a poner el desfogue de este ciclón a través de un tubo que ha conectado allá con esta torre la torre nuestra vamos a elevar le vamos a hacer la respectiva conexión y aquí vamos a hacer la conexión de los ventiladores nuevos en este punto y ahora las entradas vamos a ver cómo queda y que vamos a hacer la acople de este ventilador acá lo vamos a alinear con este tubo que viene acá estamos procediendo con la conexión entre el desfogue del ciclón que sería este ya está allá de parte de industria Haber aquí vemos como se está elaborando la conexión del fogue del ciclón aquí vemos también estamos está para esta conexión porque se estaba tapando aquí podemos ver como se estaba llenando de cisco cascarilla está completamente tapado entonces es el mejoramiento que vamos a hacer porque el ventilador no tenía la fuerza la capacidad de succión y se iba obstruyendo obstruyendo hasta que se anulaba completamente esto viene de la despedregadora esta cascarilla y vemos como vamos a proceder a darle una inclinación acá para conectarlo directamente con este ventilador y aquí por este lado paralelamente aquí viene otra línea del monitor monitor de almendras clasificadora de granos de café por tamaño vendría por este lado paralelamente un ducto unos 8 pulgadas que va a conectar con este ventilador que se está haciendo en este momento viene y da con esta entrada hasta la entrada aquí estamos viendo en la conexión vamos a ver cómo queda aquí nos servimos de esta torre instaladora para poder usar este tubo y hacer la conexión acá con esto a nombre de Lucía Jaber vamos progresando con este montaje con este montaje y y vamos ya desarrollando la parte de conexión de los ventiladores con los ciclones podemos apreciar ciclón 2 ciclón 1 y aquí estamos procediendo con el montaje de los motores el sistema de transmisión las correas y por lo que vamos a poner unos sensores aquí en este punto y otro aquí abajo vamos retocando aquí los retoques pertinentes esta es la tubería que va entonces hasta el fondo aquí vemos que la tubería parte de acá y va hasta esa otra parte de ese techo y luego de ahí vemos que tiene una altura considerable como 15 metros de altura de techo más acá a la altura de la cisquera entonces aquí pasamos este tubería hasta el otro lado y de ahí a la máquina que es lo que les mostré hace poco aquí vamos viendo como van quedando terminados nuestros artículos estos pues eran unos ciclones que se reutilizaron los ciclones viejos porque ese no es el diseño que nosotros estamos implementando el ciclón de alta eficiencia que son más alargados y hay una espiral aquí para las circunvalaciones entonces se simplemente puede reutilizar los que están existentes así como esos ya aquí vemos el monitor de almendras la máquina clasificadora por tamaño de café aquí la vemos funcionando lo que se pretende a esta máquina hacer es instalarle un sistema de extracción de polvo y cascarilla y lo mismo a esta máquina para eso es los ventiladores que estamos utilizando allá en la parte exterior en la cisquera allá en la terraza y estamos colocando esta tubería 40 metros de tubería que van hasta la cisquera para extraer el polvo a esta máquina clasificadora y a esa máquina también clasificadora esta es una desmeregadora que quita las piedras, cuerpos extraños, vidrio, puntillas, piedras, etc. todo lo que sean cuerpos extraños es el caos de esta máquina lo quita entonces vamos a proceder a quitar ese ventilador este ventilador es el antiguo ventilador aquí vemos como tenían configurado eso aquí vemos por ejemplo una turbatura, una salida de un ventilador cosa que no se debe hacer así ahora vamos a poner el ventilador, la extracción en función negativa aquí es positiva porque está expulsando el polvo hacia la cisquera y el cambio que le damos nosotros es desde la cisquera extraer el polvo hasta acá ahí ya se va a encontrar el ventilador, en cambio aquí se encuentran los ventiladores en este punto expulsando y ahí ya es el ventilador extrayendo en función negativa cabe destacar entonces que vamos a proceder a quitar todos estos muñecos todo este sistema para montar una campana y una bandeja succionadora aquí y ya lo vamos a ver a continuación como queda que haya directamente de ahí a la campana podemos apreciar las campanas y las bandejas realizadas fabricadas por industria joven aquí vamos a proceder a montar el sistema de extracción entonces aquí vamos a poner un codo que venga hasta esta campana de alta bandeja que va a pasar por detrás la que le acaba de enseñar vamos a ver como lo logramos bueno aquí nos encontramos ya se acabó de bajar el motor luego se procede a quitar este motor de acá ya se quitó el ventilador ese codo que estaba ya todo brusco esto así no se debía hacer eso iba en la parte de arriba ahí vamos a cortar poner una brilla luego un cono luego un semicodo para que conecte con una de las campanas que vamos a instalar acá este muñeco también va a quitarse de acá aquí hemos armado el andamiaje para poder hacer la instalación de un codo aquí que es lo que se está haciendo actualmente entonces vamos a instalar ese codo acá para que venga y se conecte con la campana que vamos a colocar acá una de las campanas de esta la campana iría acá y en este punto y aquí iría otra campana con bandeja cada una vamos a ver como va a quedar esto para la extracción de polvo para esta máquina y para esta otra respectivamente aquí arriba vamos a proceder vamos a retocar con pintura ese codo vamos a ver como avanzamos parte de industria java bueno aquí estamos colocando ya las campanas de que habíamos hablado la campana con la bandeja de repartición para que reparta el café y baja el espesor la capa de café y al bajar la capa de café pues ya puede captar mejor el polvo y las pelusas y todos los cuerpos más livianos partículas más livianas las atrapa dentro de esta campana y se van por aquí hasta la sisquera derecho a la sisquera lo mismo aquí esta es la alimentación que viene la que va a alimentar aquí aquí va a caer el café y esta es la succión la extracción de polvo aquí vamos a colocar ese cono entonces ya lo colocamos acá y de ahí va a la campana de extracción y ese tubito ahí es la alimentación de esa campana vamos a ver como va quedando aquí vemos como está quedando entre la conexión de la tubería 40 metros de tubería hasta la sisquera unos 40 metros de distancia bueno aquí estamos viendo como ha quedado terminado el trabajo de sistema de extracción para un monitor de almendra y una despedregadora aquí vemos los dos ventiladores correspondientes a cada máquina vemos como se incorporaron finalmente con los ciclones estos ciclones que ya son unos preexistentes ya no son elaborados por nosotros pues le dimos una pintadita de nuevo para pues que se vea que se les pasó una mano que inducida a ver pasó por acá y dejó todo a punto bien terminado bien hechecito aquí vemos resumiendo pues se instalaron los ventiladores se le hizo una modificación a estos ciclones porque aquí había otra entrada esto tenía dos entradas se quitó esta y se puso esta allí no estaba esta entrada y le hicimos esta nueva entrada a nosotros y se les quitó algunos obstáculos que hacían o impedían el buen funcionamiento de los ciclones por dentro y estos ventiladores y fueron fabricados por nosotros ahí están a punto listos para usarse se le hizo un techo amplio para que cubra bien ese motor el guarda ahí vemos la guarda vemos la guarda y la conexión de tubería resumiendo que baja hasta ese punto de allá 40 metros abajo ahí vemos que ahí baja como otros 20 metros allá todo esto a nombre de industrias bueno aquí estamos viendo como ha quedado la extracción para esta despedregadora finalmente aquí vemos como sigue el circuito entregada a 32 luego a 40 y pedazo de diámetro de tubería aquí vemos ya me ha armado mucho la cascarilla ya no se va la cascarilla y se pega los filtros está muy controlado y aquí vemos por la ventanilla de inspección está trabando la cerega ahora hemos alterado hemos alterado inserts entonces se puede lo lo lo